El Príncipe Enix se ahoga, esquiva la basura en el agua y sálvalo antes de que sea demasiado tarde. El Príncipe Enix se ahoga, esquiva la basura en el agua y sálvalo antes de que sea demasiado tarde. El Príncipe Enix se ahoga, esquiva la basura en el agua y sálvalo antes de que sea demasiado tarde. ¡Rápido, Ariel! ¡Hay que salvar al Príncipe Enix! ¡El Príncipe Enix! ¡Ouch! ¡Ayatari! ¡Ayatari!